Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 5 de Julio Salmos capítulo 112 Aleluya, alabado sea el Señor Dichoso el que teme al Señor El que haya gran deleite en sus mandamientos Sus hijos dominarán el país La descendencia de los justos será bendecida En su casa habrá abundantes riquezas Y para siempre permanecerá a su justicia Para los justos la luz brilla en las tinieblas Dios es clemente, compasivo y justo Bien le va al que presta con generosidad Y maneja sus negocios con justicia El justo será siempre recordado Ciertamente nunca fracasará No temerá recibir malas noticias Su corazón estará firme Confiado en el Señor Su corazón estará seguro No tendrá temor Y al final verá derrotados a sus adversarios Reparte sus bienes entre los pobres Su justicia permanece para siempre Su poder será gloriosamente exaltado El malvado verá esto y se irritará Rechinando los dientes se irá desvaneciendo La ambición de los impíos será destruida Salmos, capítulo 113 Aleluya, alabado sea el Señor Alaben siervos al Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Desde ahora y para siempre Desde la salida del sol hasta su ocaso Sea alabado el nombre del Señor El Señor domina sobre todas las naciones Su gloria está sobre los cielos Quien como el Señor nuestro Dios Que tiene su trono en las alturas Y se digna contemplar los cielos y la tierra Él levanta del polvo al pobre Y saca del muladar al necesitado Los hace sentarse con príncipes Con los príncipes de su pueblo A la mujer estéril le da un hogar Y le concede la dicha de ser madre Aleluya, alabado sea el Señor Salmos, capítulo 114 Cuando Israel, el pueblo de Jacob Salió de Egipto de un pueblo extraño Judá se convirtió en el santuario de Dios Israel llegó a ser su dominio Al ver esto, el mar huyó El Jordán se volvió atrás Las montañas saltaron como carneros Los cerros saltaron como ovejas ¿Qué te pasó, Omar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás Y ustedes, montañas, que saltaron como carneros Y a ustedes, cerros, que saltaron como ovejas Tiembla, oh tierra, ante el Señor Tiembla ante el Dios de Jacob Él convirtió la roca en un estanque El pedernal en manantiales de agua